¿Qué tal amigos del YouTube? Espero que se pasen un excelente día, tarde o noche, espero que se encuentren bien. En este nuevo video vamos a hacer un unboxing de un producto que me llegó, como eran de Mercado Libre. Ya saben que en la descripción del video les dejo el link de compra por si animan a adquirirlo. Vamos a empezar con este unboxing, de este lado viene sellado. Vamos a ver qué es y para qué nos puede servir. Y bueno, vamos a ver qué es lo que contiene. Son las cajitas de este lado, voy a quitar la caja grande para enseñar el producto. Bueno, como verán son dos cajitas, en esta marca dice Benotto, es una cámara de 700 x 23 a 32 C. 700 es una cámara de bicicleta para ruta con válvula francesa de 60 milímetros, contiene una pieza. Y bueno, es de una marca que es reconocida, que es Benotto. Vamos a abrirla, vamos a ver qué más contiene o cómo es. Ahí está, como podemos ver, es esta la cámara. Ahí tiene la válvula de 60 milímetros, 6 centímetros. Vamos a tenerla así. Se ve de buena calidad. Nada más hay que, vamos a checarla después, hay que inflarla para que no tenga ninguna falla de producción o fuga. Y bueno, esta es para la bicicleta de ruta. Como sabrán que en la bicicleta de ruta, la Alubike Masima, es una cámara de 700 x 28. Y bueno, esta es desde la 23 hasta la 32. Entonces, a todas esas 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, le queda esa cámara. Es una buena marca, Benotto. Y bueno, hay que tener siempre una cámara de repuesto. Por si pinchamos, hay que hacer el cambio. La otra cámara, como ya sabrán, es para la bicicleta de montaña. Esta es una cámara de 29 x 2.35. Esta cámara aguanta desde 1.90 a 2.35, 48 milímetros la válvula. Es de la marca CST. Y también es importante tener una cámara de repuesto para lo que son la bicicleta de montaña. Como verán, es esta bien enrolladita, muy bien enrolladita. Y también hay que inflarla y ver que todo funcione de forma correcta. Ahí está la válvula de 48 milímetros. Es importante siempre tener a la mano nuestras cámaras de repuesto para que no haya ningún problema. SST, 29 x 1.90 a 2.35. Y se vende buena calidad. Estas serían las mejorcitas marcas que hay en el mercado. Quizás hay otras muchas mejores, pero calidad-precio son estas. Espero que les haya gustado el unboxing. Ya saben, suscríbanse, compartan, dejen su like y nos vemos en otro próximo video. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Bye.